Hidalgo Noticias MX, la información en constante movimiento. Que se oiga fuerte y claro, México Libre cumplió con todos los requisitos que marca la ley para ser partido político. Y no fueron pocos los requisitos que la ley y la constitución nos pidieron y los cumplimos uno a uno. Y de hecho hoy somos, en derecho, un camino para nuestro país, un camino para México. Un camino de oposición, sí. Y si nosotros sabemos y aceptamos que hoy quienes están en el gobierno no están como consecuencia de haber ganado en un proceso electoral, ellos deberían aceptar que exista una oposición. Y no vamos a permitirles que pretendan que los millones de mexicanos y de mexicanas que no estamos de acuerdo en la manera en que están conduciendo al país, nos quedemos callados en nuestras casas. Se equivocan. Ni nos van a callar, ni nos van a detener. Pedimos y exigimos el reconocimiento del derecho a participar en la vida pública de nuestro país y que sea, que sea el pueblo de México el que libremente en las urnas nos dé el peso que nos quiera dar. Que se oiga fuerte y claro, México libre cumplió con todos los requisitos del himno nacional. A la voz de tres, vamos a cantar el himno nacional con respeto y nos descubrimos la cabeza. En posición de firme, una, dos, tres. Le damos al grito de guerra, el acero apesar y el brillón. Y retiembre en su centro la tierra al sonoro rugido el cañón. Y retiembre en su centro la tierra al sonoro rugido el cañón. Si la patria tú tienes oliva, que la patria es la grande.